¿Qué tal mi gente? Noticia bomba y es que parece ser que la reina Camila echó de casa del palacio de Buckingham Palace a Príncipe Harry. ¿Por qué hizo esto? Parece ser que no tuvo un comportamiento bastante adecuado en esos 30 minutos que estuvo con su padre el rey Carlos III para ponerse un poco al día de lo que le sucedía, el tratamiento y tal. Parecía que había sido al revés, que él se había ido porque no estaba cómodo y ahora un cortesano de la casa real británica dice que fue ella quien lo despachó. Vamos, lo que viene siendo aquí, que te despachen, que te echen. Mi gente, si os parece, suscribiros, campanita, like, comenzamos. Y es que parecía que era él el que se había ido para no respirar el mismo aire, al menos en algunos medios digitales españoles se decía eso y parece ser ahora que es al revés, que es ella la que echó al... Yo decía, oye, ¿por qué Camila si está incomodando? Deja al padre y al hijo que hablen, ¿no? Pero por lo visto hubo cosas que no le gustaron dentro de esa recepción real y vamos a ver exactamente en este vídeo a qué se refiere con medios digitales, evidentemente, de la zona, en este caso, The Mirror que, como sabéis, intentó traeros lo último de lo último. Con lo cual, esta noticia que es de hoy, vamos allá con ella. Según The Mirror, el príncipe Harry indignó a Camila con su comportamiento durante la visita de 30 minutos al rey Carlos, que es lo que habría hecho el príncipe Harry para desencantar hasta tal punto que lo echase de casa, ¿no? Un cortesano afirmó que la reina Camila no estaba contenta con la visita del príncipe Harry a principios de este mes y que le pidió que abandonara Clarence House después de 30 minutos. Y es que, al parecer, el príncipe Harry dejó a la reina Camila bastante indignada durante esa visita a su padre, el rey Carlos III, para ponerse un poco al día de lo que le sucedía, ¿no? A principios de este mes, como recordaréis. El duque de Sasses voló desde California al Reino Unido un día después de que se confirmara públicamente el diagnóstico de cáncer del monarca y fijaros que toda esa cantidad de kilómetros que se hizo en horas de viaje, de vuelo, para al final quedar todo en media hora, ¿no? ¡Qué triste! Harry pasó aproximadamente media hora con su padre en Clarence House y a pesar de su breve encuentro, Charles se sintió abrumado por el regreso de su hijo menor al Reino Unido. Es decir, aquí tenemos dos versiones. La versión de Carlos, bastante contento con la visita. La versión también, misma versión de Harry, de que quiere a su familia y de que va a volver en mayo y que, bueno, en un principio quiere retomar un poco las relaciones. Y tenemos la versión de Camila que es que no le ha gustado ni un pelo esa visita. Vamos a ver el porqué de no gustarle esa visita. Y es que después de la reunión se desfotografió al rey luciendo visiblemente emocionado mientras salía de Clarence House y días después Harry dijo durante una entrevista con Good Morning America que estaba agradecido de pasar tiempo con su padre y declaró amo a mi familia en un claro intento de reconciliarse con la familia después de aquellas entrevistas y de hablar mal y de hacer mala prensa contra la casa británica, ¿no? Que evidentemente, pues entiendo que sentaría mal. Sin embargo, un cortesano afirmó que Camila, que es el topo que se ha ido de la lengua, no contenta con la visita de Harry ya que no pidió la aprobación del palacio antes de volar desde Estados Unidos. La fuente anónima afirmó que Harry tenía una actitud que no le cayó bien a su madrastra quien se casó con Charles en 2005. Es decir que, por el hecho de no haber avisado y de hacerlo, no sé, de una manera protocolaria, oye, voy a ir, dadme vuestra aprobación, por eso, yo creo que, vamos, hay una ley no escrita que dice que un hijo puede ir a la casa de sus padres, sea a la hora que sea y cuando sea, sea de madrugada, de noche, de día y sin avisar. Digamos que hay una ley no escrita en la vida, que es así, ¿vale? Al revés ya molesta un poco más, ¿no? Hay que ver mis padres que han venido sin avisar y tengo ahí a los niños dormidos, ¿no? Pero al revés, los padres no están haciendo nada, están jubilados, esto, lo otro, lo típico, ¿no? En fin, la fuente le dijo al National Enquirer a través de Radar Online, su majestad estaba furiosa porque Harry llegó volando desde su lujosa casa de California sin obtener la aprobación del palacio y vino con una actitud, el cortesano continuó, me dijeron que Camila estaba indignada, le había quitado mucha bilis a Harry durante años y no podía esperar para dársela. Agregaron, Camila lo ha tomado todo en serio, pero usar el cáncer de su esposo como un truco de relaciones públicas de hijo amoroso fue la gota que colmó el vaso, vaya, que lo que yo andaba diciendo en los últimos días, ¿no? Que quizás esto lo había hecho Harry para quedar bien con los británicos, en plan, ay, he ido a ver a mi padre después de 5.000 kilómetros, no sé qué. Pero bueno, es verdad que, bueno, puede que haya hecho eso, pero también es cierto que va a volver en mayo y que ha dicho que quiere a su familia, oye, yo estoy viendo objetos por su parte. Yo dije en su momento, si lo ha hecho para quedar bien, lo vamos a ver. Hombre, si lo ha hecho para quedar bien, va a ser como James, el hermano de James, el hermano de Kane Middleton, que ha ido una vez al hospital y listo, y luego se ha ido de vacaciones. Hombre, pues hemos visto que eso era para quedar bien. Lo de Harry, con el tiempo nos lo dirá, ya no lo está diciendo, vuelve en mayo, vuelve pronto, ha dicho que quiere a su familia, está dando gestos. Yo creo que no hay que ser tan duro con él, después de todo lo que ha pasado lo entiendo, pero que Camila esté enfadada por esto, yo creo que el chaval está intentando ahora reconducir un poco la situación, ¿no? Bueno, agregaron, Camila lo ha tomado todo en serio, puede usar el cáncer de su esposo como un truco de relaciones públicas, de hijo amoroso, fue la gota con un olmo del vaso, como decía. Después de la reunión entre padre e hijo, escuché que le dijo a Harry que es una vergüenza para su padre, la familia y la monarquía, y ella no dejó ninguna duda de que no lo quieren de vuelta. A ver, a ver, después de la reunión entre padre e hijo, escuché, el cortesano escuchó que le dijo a Harry que es una vergüenza para su padre, la familia y la monarquía, y ella no dejó duda, ninguna duda, de que no lo quieren de vuelta. Es decir, que le dijo Camila al príncipe Harry que es una vergüenza para su padre, la familia y la monarquía, con lo cual lo echó de allí y me parece que ha sido muy dura. No es ella, en mi opinión, ¿vale? Creo que no es ella la que se lo tiene que decir, aunque lo piense. Creo que en relaciones de padres e hijos, ella le puede decir a su marido lo que quiera en privado, pero mientras que ellos dos están juntos, ella no tiene por qué, o juntos o separados, a ella no tiene que intervenir para nada, a no ser que le esté haciendo un daño increíble, un maltrato, lo que sea, que no es el caso. Una cosa es que haya hablado cosas mal, haya cometido errores, y otra cosa es que se entrometa. Bueno, las tensiones entre Harry y Camila se remontan a mucho tiempo atrás y en sus memorias, Speir, el duque de Sasse, se describió a la esposa de su padre como peligrosa, malvada y una villana acusándola de dejar cuerpos en la calle. Mientras intenta cambiar la percepción que el público tiene de ella, también afirmó que Camila lo sacrificó para mejorar su posición y lo culpó por filtrar historia a la prensa sobre su esposa Megan Markel, es decir, que siguieron discutiendo, debatiendo, llamarlo como queráis, echándose cosas a en cara, ¿no? Harry escribió, Tengo sentimientos complejos acerca de tener un padrastro que pensé que recientemente me habría sacrificado en su altar personal de relaciones públicas. Ahora se informa que Channel 4 está produciendo un documental centrado en varios elementos de Camila como nuestra nueva reina y que también abordará su dinámica con Harry. Según su fuente, este tema podría recibir la mayor atención, añadieron. A principios de este mes, un experto real dijo que Harry tendrá que disculparse con Camila para recibir el perdón de su padre. Ingrid Seward compartió sus pensamientos sobre la complicada relación del príncipe Harry con su padre diciendo creo que al padre de Harry le gustaría que hubiera alguna reconciliación, pero creo que para que eso suceda Harry tiene que disculparse con la madrastra, tiene que disculparse con Camila de una vez por todas. Ella es el tipo de mujer que no querría pedirlo, pero creo que una disculpa podría ser realmente necesaria en ese momento. Bueno, su opinión, la de este señor, yo no creo que tenga por qué pedirle perdón a ella, en tal caso se lo tiene que pedir a él, que es su padre, y que entiendo que a ella la ha podido afectar también y también debe de pedir disculpas si lo ha hecho mal con ella y si ha hecho algún comentario en torno a ella, pero que ella no tiene por qué meterse ni echarla, ni echarlo de allí. O sea, la casa es de él realmente, del padre. Ella está ahí como mujer y consorte. Esa casa no la ha pagado ella. Tampoco la ha pagado él, vale, me vais a decir en comentarios. Pero bueno, esa casa pertenece al rey y por ende a sus hijos. Y en este caso, ella no es nadie para echar de su propia casa al príncipe Harry, independientemente de que él viva en California y tenga su propia vivienda con Meghan Markle, ¿no? Me ha parecido muy feo, mi gente. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!